Llego a alumbrar Del final mi alma pide descansar No oigo voces esta vez No sé a dónde van mis pies ¿Qué es lo que debo preguntar? ¿Qué me deberían contestar? Llego a alumbrar Hasta donde el cielo se despega del suelo La caja gris me mintió ¿O fui yo el que no entendió? Voy desnudo esta vez La conciencia de reverso Mi ansiedad desvela en su arruedo Ven a mí Sal a mi encuentro Quiero seguir Solo lo puedo Llego a alumbrar Del final Las piezas en su lugar Ya no hay nadie a quien culpar ¿Qué es lo que debo descifrar? Ven a mí Sal a mi encuentro Quiero seguir Solo lo puedo Solo lo puedo ¡Gracias! Llego a alumbrar La luz Dejame La luz Espana La luz Dejame El En Profección Dejame Dejame En Dejame Pude Llego a alumbrar Yo Con mis almas de preferencia, sin corazas de indolencia Mediré mi destreza, espero escuse mi torpeza Con los dedos cruzados y el corazón desatado Ven a mí, sal a mi encuentro Quiero seguir, solo lo puedo Ven a mí